la cantante colombiana carol g sigue cosechando éxito pues no hay quien la pare y está disfrutando su mejor momento como cantante puesto que está concentrada en su carrera musical ella se dejó ver recientemente en un avión rumbo a nueva york a bordo de un exclusivo avión privado su viaje se debe a que ella participará en el desfile del día de acción de gracia de macy's número 94 en eeuu una de las tiendas más importantes del país norteamericano y que tradicionalmente lo celebra con un desfile y se realizará este 26 de noviembre el cual no podrá celebrarse como todos los años este año no habrá ningún desfile se convertirá en un evento exclusivo de televisión sin público para evitar las aglomeraciones y se han programado una serie de presentaciones teatrales y artistas musicales la conocida cadena de almacenes prometió un evento seguro e innovador y como un hecho sin precedentes dos artistas colombianos participarán en dicho show pues sebastián yatra será el otro artista que estará en este evento para carol g participar en este evento tan esperado en eeuu representa un paso más para su consolidación en ese mercado luego del éxito de su tema tuza junto a nikki minaj se espera que carol g interprete gran parte de sus éxitos musicales en dicho vuelo se le vio muy feliz celebrando e interactuando con sus fans es de destacar que ella está feliz celebrando con una bebida alcohólica lo cual nos hace presumir que los rumores de un posible embarazo sean falsos puesto que de ser cierto no estaría bebiendo pues les escribió a través de sus historias de instagram les pidió a sus fans que le enviaran sus números telefónicos para llamarlos y así como se los prometió en pleno vuelo los llamó y como era de esperarse los fanáticos con quien ella se comunicó estallaron de felicidad al saber que estaban interactuando con su artista favorito bueno me encantó me encantó que escogí tu número porque cuando viste luego subió otra historia ya cuando se encontraba en nueva york era otro vídeo en instagram en donde se le ve a su fan con quien se comunicó llorando y diciéndole que ella era la número uno yo también las amo cómo está por supuesto la caja de comentarios de la cantante de reggaetón se llenó de seguidores que le enviaban sus números telefónicos para que los llamara ella en dicho viaje se le vio con su equipo de trabajo y con sus papás y sus hermanas quienes se encuentran acompañándola en estos momentos pero los seguidores en dicho comentario le preguntaban por anuel que dónde estaba él y le decían que si ellos seguían juntos que dónde estaba él que porque él no la acompañaba en ese viaje como antes por supuesto carol gino contestó ninguno de los comentarios y lo cierto de todo es que no sabemos las razones por las cuales anuel no la acompaña en este viaje puede que sea por compromisos personales o familiares porque puede que esté compartiendo con su hijo pero ésta hubiese sido una oportunidad maravillosa para ser feliz a su hijo ya que si hubiera viajado con carol g su hijo hubiese disfrutado muchísimo al ver las obras de teatro a san nicolás y sus mascotas preferidas será que anuel tiene celos de los éxitos que está cosechando carol g o son ciertos los rumores que están separados y ellos no quieren hacer público hasta que anuel se recupere del difícil momento por el que está atravesando bueno esperamos verlos juntos otra vez y definitivamente carol g sabe cómo ganarse el cariño y admiración de sus fans al interactuar con ellos pues se vio que lo disfruto mucho y sus fans quedaron muy emocionados desde lo más esperado deseamos muchísimo éxito a carol g en su presentación en esta oportunidad nos complace en saludar a yuri miranda chen navarro suárez maybelín marik samoguel y esther corado y si el vídeo te gustó no olvides de comentar si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima